¿Qué es tu canción favorita en inglés? ¿Quieres mantenerte activo y ejercitar tu mente? Hola, soy Claudia Gracida Olvera e imparto el curso de inglés introductorio 2. El objetivo del curso es proveerte de más herramientas en el idioma para ir dando pasos firmes en tu conocimiento. Si ya cuentas con las bases del idioma inglés, te invito a explorar el siguiente nivel. Este curso te ayudará a reafirmar tus conocimientos previos, a avanzar al siguiente paso, pero sobre todo a perder el miedo al idioma y a saber cómo emplear tus conocimientos. Da el siguiente paso. Inscríbete y forma parte de los que se atreven. Gracias.